Todo lo bueno que ha sido por aquí. Amén. 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 Renuévame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, purificame, purificame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, purificame. Renuévame, guiárame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar. Me adoro, mi Señor, no hay nada perdedor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos. Hay momentos que no deberían terminar. Hay momentos que no deberían ser de vida cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío. Me adoro, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Me adoro, mi Señor, no hay nada perdedor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Me adoro, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Me adoro, mi Señor, no hay nada perdedor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Señor. Señor, si Dios quiere, siempre estar con nosotros. Como el día que se oraba, se solta suyo. Entendemos al cielo que Dios es más grande y digno de orar, Dios es más grande y digno de orar, yo vengo a tu presencia, a orar. Dios es más grande y digno de orar, Dios es más grande y digno de orar, Dios es más grande y digno de orar. Dios es más grande y digno de orar, Dios es más grande y digno de orar, Dios es más grande y digno de orar. Dios es más grande y digno de orar, Dios es más grande y digno de orar, Dios es más grande y digno de orar. Dios es más grande y digno de orar, Dios es más grande y digno de orar. Dios es más grande y digno de orar, Dios es más grande y digno de orar. 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 Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Señor, tú eres eterno, sólo tú transformas en el ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Sólo tú eres Dios eterno, sólo tú transformas en el ser Por otra vez Sólo tú eres Dios eterno, sólo tú transformas en el ser Amén Amén